Ha sido bajo fianza el chofer que atropelló mortalmente a un hombre y luego escapó del lugar del accidente. Sí, y hay una segunda víctima, Nara, a la que los doctores se vieron obligados a amputarle las piernas. Gina Romero nos cuenta en qué momento arrestaron a este sujeto y además todo lo que ha sucedido en torno al accidente. Adelante. Gracias y muy buenas tardes. A sólo una milla de esta parada de autobús aquí en la ciudad de Jallalía, fue arrestado un sujeto que decidió darse la fuga cuando ocurrió este fatídico accidente. En el momento del arresto, él ya había contratado un servicio de una grúa. En estas condiciones quedó el automóvil que manejaba Henry Paz, un conductor que fue arrestado después de huir del accidente donde murió una persona y otra se quedó sin piernas. Familiares de Jonathan Cordero, de 28 años, a quien los doctores del hospital Jackson se vieron obligados a amputarle sus extremidades inferiores, aún no pueden creer que un chofer borracho causó esta tragedia. Y todavía sí está acotado y dice que sí. Mami, yo con un lápiz, escribiendo que sí. Mami, ¿verdad que yo voy a poder trabajar? Y ella le dice que sí, que él va a poder trabajar. Pero... Estamos impactados porque él era un muchacho tan sano y tan activo que nunca nos hubiésemos imaginado que le pasara a él. Paz, de 28 años, confesó a los detectives de Jaya Lía que se había tomado dos bebidas alcohólicas. Después del accidente, el chofer huyó y al ver que su Toyota había perdido su llanta, pidió el servicio de una grúa. En ese momento es cuando las autoridades observan que un vehículo con la misma descripción del que causó el incidente estaba siendo remolcado. Fueron atropellados por un chofer que venía... Se está investigando ahora cómo perdió control, quizás alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que la víctima que falleció voló y su cuerpo cayó en el drive-thru del restaurante Pollo Tropical. El accidente ocurrió ayer a las 9 y 30 de la noche en una de las intersecciones más concurridas de Jaya Lía, la 49 calle y la 16 avenida del West. En estas condiciones quedó la silla donde estaban sentadas las víctimas y que era muy parecida en las que hoy otros peatones esperan el autobús. El arrestado posee un gran historial delictivo. Entre los cargos que se encuentran son posesión de marihuana, desorden público y bollerismo. En este, él intentó grabar un video de una compañera de su trabajo cuando ella intentaba entrar al baño. Para América Noticias, les informó desde la ciudad de Jaya Lía, Gina Romero. Regreso con ustedes a los estudios. Regreso con ustedes a los embarques.